hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mirad qué adobo de pescado más rico nos vamos a marcar hoy esto es caballa en adobo así de simple mirad qué cosa más rica de plato de lo más fácil así que venga mirad estos son los ingredientes que nos van a hacer falta yo tengo cuatro caballos en total será prácticamente un kilo 900 y pico de gramos un kilo vale así que bueno pues para esto nos va a hacer falta yo tengo aquí ajo y pimienta en grano vale tengo comino también molido laurel pimentón pimentón dulce o picante como queráis orégano y un poquito de sal vinagre evidentemente y agua vale vinagre de vino tinto venga vamos al lío bueno lo primero que vamos a hacer es limpiando las caballas evidentemente o el pescado sirve para cualquier este adobo para cualquier pescado para cualquier tipo de pescado vale yo tengo caballa y es que la verdad que la caballa en adobo está riquísima al igual que el cazón le va perfectamente este adobo venga vamos a limpiar el pescado todo el mundo me imagino casi todo el mundo sabe limpiar pescado pero bueno os voy a limpiar uno para los que no sepáis y ya está no tiene nada le estamos quitando la espinilla de arriba la aleta de arriba vamos a limpiarla bien y las vamos a abrir por medio para quitarle las tripas es que esto no tiene mucha ciencia le quitamos las tripitas y las vamos poniendo en el plato luego después las vamos a lavar bien las vamos a enjuagar vale bajo el agua venga así con todas bien una vez que las tenemos así lo que vamos a hacer es ir cortándolo al tamaño que nosotros queramos mirar en las cabezas de las caballas yo no las tiró vale para hacer un caldo un fumet quedan perfecto sé que luego lo vamos a lavar todo bien y yo lo voy a cortar pues así en rodajas vale hay ya digo como vosotros queráis venga así con todo bien como he dicho una vez que las tenemos así yo lo que voy a hacer es enjuagar todo el pescado junto con las cabezas también vale las cabezas no las voy a hacer como he dicho antes también las podríamos freír a quien le guste la puede freír aquí está el pescado ya enjuagado y limpio y escurrido ahora vamos a preparar el adobo voy a poner aquí en la batidora tres dientes de ajo no he dicho las cantidades he dicho lo que es pero no he dicho la cantidad de una cucharadita de pimienta en grano una cucharada de orégano una cucharadita o cucharada de comino depende de cómo os guste cucharadita de sal cucharada de pimentón bueno de la vera esto lo hemos batido así de momento vale y ahora vamos a incorporar en los líquidos que son 150 gramos o 150 mililitros de vinagre y 100 mililitros de agua ok el vinagre el que tengáis le voy a poner el laurel debería de haberse lo puesto después pero bueno se lo voy a echar ahora para que vaya teniendo su aroma me gusta más mejor dejarla entera pero bueno lo vamos a hacer así con estas cantidades sale perfecto lado voy sale perfecto bueno una vez que ya hemos triturado todo el adobo con el vinagre y la y el agua y el laurel pues ahora se lo incorporamos todo es que esto se ha caído hace un poco muy demasiado ligera esto es que no tiene nada que hacer entonces lo que yo voy a hacer es ponerla del día antes o sea la noche antes hasta el otro día vale que la queréis dejar un día entero perfecto cuanto más tiempo deje el adobo mejor sabe filtro transparente y a la neverita y nos vemos mañana en un rato prácticamente jiji bueno chicos esta es la de la tele ya hemos vuelto ya es el otro día por supuesto y es la hora de comer así que yo he dejado he sacado una hora antes en este caso lo he sacado por la mañana pero lo podéis sacar mínimo una hora antes vale de la nevera para que vaya cogiendo la temperatura ambiente que es lo suyo y lo que voy a hacer es poner a escurrir el lado vos os voy a decir una cosa aquí va a sobrar líquido dado o sea todo lado yo no lo voy a tirar porque está limpio lado entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner en un tupper o en una bolsa plástica de congelación y voy a congelar este líquido vale porque me sirve para otro pescado perfectamente no voy a tirar bien una vez hecho esto lo que vamos a hacer es yo tengo aquí en un plástico ya sabéis que yo en harino aquí para no liar mucho pongo el pescado en harina de garbanzo de verdad merece muchísimo la pena es muy barato y la verdad que sale el pescado exquisito venga lo vamos a ir enharinando y vamos a ir friéndolo ya vale a esto todo lo que nos quepa aquí bien vamos a dándole un golpecito así y así nos evitamos de que se ponga todo perdido con la harina ya lo sabéis que la harina siempre es muy escandalosa bueno lo que vamos a hacer ahora es sacudir aquí un poco el exceso de harina para no ensuciar mucho el aceite vale bueno aquí ya tenemos una sartén o una cacerola a mí me gusta freír aquí la las cosas la comida porque queda muy bien lo hemos sacudido bien y la ponemos a freír lo voy a poner aquí en este cuenco y así si lo he pensado mejor voy enharinando y no tengo que estar haciendo más trabajo de la cuenta venga vamos a ir friéndolo esto huele que alimenta ya ya sabéis que el adobo es exquisito el olor que tiene fantástico mirad mirad qué pintaza doradito esto va a quedar súper crujiente y ahora aquí en el mismo sitio que ya hemos lavado los utensilios pues echamos el pescado para escurrir del aceite y seguimos friendo así de sencillo luego lo podemos acompañar evidentemente este plato pues con una ensalada es que es lo típico vale o con unas patatas fritas también o las dos cosas bueno chicos mirad última tanda de frito y aquí nos vamos a poner hoy las botas mirad qué cosa más rica de plato así de sencillo no le hace falta más le he puesto unas rodajitas de tomate para que quede bonito el plato y luego me lo voy a comer claro mirad mirad o como está esto por dios o qué cosa más buena esto está maravilloso de verdad que si tenéis que hacerlo porque os va a gustar mucho de verdad este adobo es fantástico para cualquier pescado yo me sigo comiendo esto y bueno pues que prácticamente aquí os dejo me estoy pelando viva bueno chicos espero que haya gustado esta receta también hoy y un beso sí o qué y no Gracias por ver el video.